¿Qué tal amigas? Yo soy Rocio y este es Risas Rizos, tu canal para todos sus tips, trucos y información general sobre el cabello rizado. Si no lo han hecho todavía, por favor suscríbanse a mi canal para más videos sobre el cabello rizado, especialmente en español. Este video va a ser una reseña sobre los productos de Design Essentials y de la línea Design Essentials Naturals, que los productos de esta línea van a ser productos naturales. Esta línea tiene un montón de productos, pero yo solo voy a mencionar a estos dos porque a mí me encanta usarlos juntos y cada vez que subo una foto en Instagram o en Facebook o en Twitter, cuando yo tengo mi cabello arreglado usando estos productos, a ustedes les encantan. Así que les voy a hacer este video para explicar cómo lo uso y por qué me encantan tanto. Vamos a empezar con esta que se llama Almond and Avocado Detangling Leave-In Conditioner. Almond and Avocado es almendra y aguacate y es un acondicionador sin enjuague que es muy bueno para desenredar a los nudos. Tiene un olor bien afrutado. Yo sé que hay muchas personas que no les gustan que los productos huelen bien fuertes o muy afrutados o que el olor dura todo el día, pero no es nada así. Es un olor bien sencillo, bien suave, pero afrutado. Y también es un producto muy cremoso. A mí me encantan los productos, especialmente los acondicionadores sin enjuagues que son cremosos así porque eso significa que es un producto muy hidratado. Aunque este producto es muy cremoso, que es algo muy bueno para los productos, para el cabello rizado. Como yo tengo el cabello bien fino y aquí por detrás de mi cabello lo tengo bien seco, yo tengo que aplicar mucho de los productos que me van a dar esa hidratación. Y como este producto es muy light, aunque aplico mucho de este producto en mi cabello, es como que si no estoy aplicando nada en mi cabello. Es bien, bien light. No sé si lo estoy explicando muy bien en español, pero en inglés lo que yo quiero decir es It's not weighing my hair down. O sea, cuando aplico mucho de este producto, mi cabello no va a quedar así colgando, sin definición, sin volumen, no. Este producto es tan light que puedo aplicar mucho de este producto y todavía me va a dar ese volumen que a mí me encanta. Me gusta aplicar este producto cuando mi cabello esté mojado o seco. Cuando mi cabello esté mojado es más fácil de desenredar a los nudos para que después cuando voy aplicando un producto como una crema para definir a mis rizos o en este caso un mousse, será más fácil de aplicar esos productos en mi cabello. He usado este producto en mi cabello únicamente sin usar nada más y a mí me encantan los resultados porque mi cabello se siente súper, pero súper suave. No se siente pegajoso, no tengo nada de flakes o caspas. Mi cabello se siente bien hidratado y este producto me da brillo, que es algo que el Kinky Curly Not Today no me da. Ustedes ya saben que a mí me encanta usar el Kinky Curly Not Today. Me gusta usarlo en combinación con otro producto y también me encanta usarlo únicamente sin usar nada más. Me encanta ese producto porque es algo bien light, me da el volumen que me encanta, se me hace más fácil de desenredar a los nudos y me da esa hidratación que necesito, pero no me da el brillo para que se vea que mis rizos quedan hidratados. Pero cuando yo uso este acondicionador sin enjuague de Design Essentials Natural me da esa hidratación y también me da el brillo donde se vea que tengo esa hidratación. Ahora el precio. El Kinky Curly Not Today cuesta $11.99 y este acondicionador sin enjuague de Design Essentials cuesta $12.99. Este producto solo es un dólar más, así que si a ustedes no les importan de ese dólar, yo digo que es mejor de comprar esto. Yo sé que muchas de ustedes me van a preguntar a dónde lo pueden conseguir. Aquí en los Estados Unidos yo lo he encontrado en Target y también en Walgreens. ¿Afuera de los Estados Unidos? Honestamente no sé. Pero voy a tener un enlace en mi página de web, o sea en rizarrizos.com, donde dice mi tienda o creo que solo es tienda. Si apretas a ese botón donde dice tienda, le va a llevar a una tienda de Amazon donde puedes comprar este producto por internet. El producto número dos de este dúo es el Design Essentials Natural Curl Enhancing Mousse. O sea, es un mousse para definir a tu rizo. También tiene el olor de fruta. Y yo digo que hay notas de coco, pero a lo mejor solo soy yo que huelo a eso. Estos productos me lo dieron en un evento para rizos, pero a mí me encantó este mousse tanto que me fui para Sally's para comprarme otra botella porque se me fue así. Este producto también es bien light, es perfecto para los Washing Goats y como lo expliqué en el video anterior, el Washing Goat es cuando te lavas el cabello y te aplicas los productos y ya estás lista. Este producto es muy bueno para los Washing Goats porque se seque... Bueno, cuando aplicas los productos en tu cabello, tu cabello se seque bien rápido y tus rizos quedan súper definidos. Voy a comparar este producto con el Frizz Free Curl Mousse, que los dos son más o menos similares. El Frizz Free Curl Mousse le da más hidratación al cabello, así que no necesito usar tanto acondicionador sin enjuague cuando uso a este producto de Shea Moisture. Este mousse de Design Essentials no me da tanta hidratación, así que yo necesito usar un acondicionador sin enjuague que sí me va a dar esa hidratación que necesito. Por eso es que me encanta a este dúo juntos. Otra comparación, cuando yo uso el Frizz Free Curl Mousse de Shea Moisture, no tengo nada de problema con el encrespamiento, pero mis rizos no quedan tan definidos. Yo tengo que usar un método de definir a mis rizos, como el Finger Coiling Method o el método de Break and Shake. Pero cuando yo uso el Design Essentials Natural Curl Enhancing Mousse, tengo que asegurarme que voy a usar un acondicionador sin enjuague que me va a dejar el cabello bien hidratado para que no me da el encrespamiento después de usar este producto. Pero no tengo que usar ningún método para definir a mis rizos. O sea, no tengo que usar los Finger Coils ni tampoco el método de Break and Shake. Solo tengo que aplicar a este producto a mi cabello y así nomás, mis rizos naturales se quedan más definidos. Otra vez con el precio, el Shea Moisture Frizz Free Curl Mousse cuesta $9.99 y este de Design Essentials, el Curl Enhancing Mousse, cuesta $15.99. Este producto es un poco más caro. Pero para un mousse, me encanta. Mis rizos quedan súper definidos, tengo el volumen que me encanta. No tengo encrespamiento, mi cabello no se siente muy pegajoso, no tiene esos flakes o caspas. Me da brillo e hidratación que mis rizos necesitan. Así que junto con el acondicionador sin enjuague de Design Essentials, yo digo que este dúo es perfecto. Y si no lo han probado, por favor, pruébanlo. Voy a dejar un enlace de estos productos en la caja de descripción si están interesadas. Y eso es todo. Si les gustaron este video, por favor, dale dedito arriba. Y no se les olviden de suscribirse a mi canal si quieren ver más videos sobre el cabello rizado, especialmente si lo quieren ver en español. Y déjenme saber en un comentario abajo si han probado alguno de los productos de Design Essentials, porque yo quiero probar otras. Así que si me dan alguna sugerencia de los productos de Design Essentials, lo voy a probar. Muchas gracias, las quiero mucho. Un besito y nos vemos en el próximo video. Bye!